Cuando pensamos en un framework, lo primero que se nos viene a la cabeza pues viene siendo un framework de toda la vida para, bueno, pues para algo relacionado con el desarrollo de software, como podría ser, por ejemplo, un framework hiper conocido como es Nest.js para crear páginas web. Pero en realidad la definición de framework es más amplia. Al fin y al cabo, un framework no deja de ser un conjunto de reglas e ideas para solucionar un problema. Actualmente ya sabéis que se ha abierto el Open Gov en Polkadot y esto pues es algo revolucionario que está dejando a la vista varias carencias en la gobernanza y bueno, varias cosas que hay que ir optimizando, ¿no? Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre un artículo que ha publicado en el foro de Polkadot el usuario, el developer, Alice Unbob, el cual trabaja para Bangata donde nos habla del Polkadot Governance Framework. Y es que en este artículo estructura las ideas para este primer framework para la gobernanza de Polkadot de una forma pues bastante sencilla y bastante completa al mismo tiempo, por lo que vamos a echarle un vistazo. Como veis lo publicó hace nada, hace tan solo 9 horas, en septiembre de 2023. Polkadot Governance Framework. En los primeros párrafos, como estáis viendo, nos da una introducción al contexto por el cual es necesario construir, desarrollar este framework para la gobernanza de Polkadot. Al final, como nos explica Alice Unbob ya en el primer párrafo, la transición de la gobernanza 1.0 al Open Gov, a este modelo que es muchísimo más complejo y con un montón de más elementos a tener en cuenta, pues necesita establecer una organización interna para dirigir el ecosistema al éxito, por así decirlo. Y otro detalle muy importante que comenta y es la importancia de la tesorería de Polkadot. Y es que realmente siempre se discute en este ecosistema que es ese elemento súper diferenciador para el público, ya no solo el público empresarial, sino el público retail, por así decirlo, el usuario normal y corriente, que es ese elemento diferenciador para atraerlo al ecosistema de Polkadot. Y bueno, uno que ya está puesto en práctica, pues es el modelo de gobernanza. Al fin y al cabo, es el modelo de gobernanza más completo y más de fiar, por así decir, que existe en toda la industria cripto. Y aquí lo comenta Alice Unbob. Y es que hay un potencial tremendo en el modelo de gobernanza, en la tesorería de Polkadot, que tiene bastantes recursos también. Y pues estaría bien explotarlo entre los distintos grupos que conforman el ecosistema de Polkadot. Y es de ahí la importancia por las cuales debemos darle forma a la gobernanza. No os preocupéis que el artículo no es muy largo, solo tiene tres secciones bastante cortitas. La primera es Shaves of Governance, las formas de la gobernanza. La segunda viene siendo los collectives, como viene siendo el Polkadot Fellowship. Y después la tercera introduce el término, el concepto de voter comités, el cual es súper interesante y ya hay un agente testeando ese concepto, podríamos decirlo de esa manera, en el ecosistema. En primer lugar, para hablar del framework de la gobernanza de Polkadot, tendremos que asumir las siguientes cuestiones. La primera es que la gobernanza de Polkadot es como el mayor cuerpo de gobierno de la Relay Chain, la Assistant Chain y el Dot Token. Es decir, que es el mayor elemento de gobierno, el mayor cuerpo de gobierno de todo el ecosistema que está relacionado con Polkadot y su Relay Chain. Y bueno, aquí ya de hecho resalta algunos temas que se pueden derivar de esto, pero que no vamos a tratar en este artículo de forma trivial, ya que merece bastante mayor desarrollo. Y es el tema de las parachains y el nivel de soberanía que llegan a tener, ya que al final, como todo, está limitado por algo. Al igual que Polkadot, en cierta forma, está limitado, bueno, pues, por, yo qué sé, por el tiempo de producción de bloques, básicamente, pues, las parachains están limitadas por la seguridad compartida. Y otro detalle muy importante, que es más que evidente, y creo que no habría ni que mencionarlo, pero hay que mencionarlo al fin y al cabo, y es que la gobernanza de Polkadot debe de estar centrada en un desarrollo positivo del ecosistema de Polkadot. Tan sencillo como eso. Vamos, para ya que no queremos troleadas ni tonterías varias, ¿no? Cosas serias. En el subapartado de estrategia nos comenta unos pequeños pilares fundamentales, podríamos denominarlo así. Y es que la gobernanza de Polkadot es la que establece los objetivos. La gobernanza también es la que desarrolla la estrategia para conseguir estos objetivos. Recordar que la gobernanza está limitada en recursos y, bueno, y persigue unos objetivos concretos, como mencionamos anteriormente. Y esta estrategia está desarrollada mediante artefactos, como podrían ser posts en el foro de Polkadot, como este mismo, o discusiones como el debate abierto que tienen en el canal de Kusa Marian, el de AAG. Al final, estos serían ejemplos de artefactos mediante los cuales la gobernanza plantearía una estrategia. La fragmentación está bien. Es decir, que es normal que haya distintos puntos de vista, es normal que se generen distintos grupos que, bueno, pues que apoyen distintos ideales. Eso es lo más normal del mundo. Y, por último, lógicamente, en este apartado de estrategia, los outcomes, los resultados, son importantes. Y es que es importante mediante la gobernanza y las distintas herramientas que vayamos optimizando todos estos distintos procesos para ir recogiendo mejores resultados. En el subapartado de operaciones, Alison Bob define tres agentes que serían los encargados de implementar esta estrategia. Estos tres agentes vendrían siendo las iniciativas, los proyectos y los programas. Los programas, al fin de cuentas, serían una combinación de iniciativas y proyectos, por así decirlo, para conseguir un bien común a mayor largo plazo. Y, bueno, aquí en iniciativas nos pone como ejemplo lo que podría ser el Improved Developer Experience, que es otro artículo del foro donde, bueno, es una idea que todavía no se ha desarrollado, pero ya hablaremos en un vídeo futuro. Y después, en el apartado de proyectos, pone un ejemplo muy interesante que viene siendo el de Nova Spectre, que viene siendo este producto que está desarrollando el equipo de Nova, está siendo financiado por la tesorería de Polkadot y está dirigido a desarrollar una wallet de escritorio para el ecosistema de Polkadot. Y, como podéis entender, pues es algo que beneficia al bien común, ya que es de gran utilidad, especialmente ahora mismo, en estos momentos que la usabilidad, pues, es más que urgente, para el ecosistema. Y, por último, los programas que vendrían siendo como estrategias multidisciplinares a mayor largo plazo. Y el ejemplo que nos pone Alison Bob, para el caso de los programas, viene siendo el mantenimiento de las operaciones de la infraestructura de los RPC. Y los nodos RPC, básicamente, viene siendo como la columna vertebral de un sistema de cualquier blockchain. Y es que es gracias a estos nodos RPC que podemos interactuar con la blockchain. Es, básicamente, la interfaz que conecta las distintas aplicaciones descentralizadas con la blockchain en sí. Y, por último, Alison Bob nos define quiénes son los agentes que son responsables de implementar esta estrategia, los cuales vienen siendo los individual actors, bueno, pues, las personas, los usuarios on-chain, y los collectives. Los collectives vienen siendo, pues, como, por ejemplo, el Polkadot Fellowship. Y aquí un detalle muy interesante que nos resalta, y es que son estos colectivos los que deberían, por ejemplo, bueno, pues, liderar iniciativas y programas. Eso sería lo correcto, básicamente, ya que serían estos colectivos los que operarían a mayor largo plazo. Después, a lo mejor, hay proyectos que no están relacionados con la tesorería en un periodo tan largo de tiempo con el ecosistema, ¿no? Al menos de esta forma tan pública, por así decirlo. En el caso de los colectivos es todo lo contrario. Toda su actividad siempre es pública. Y, por último, el último elemento que define estas operaciones es la tesorería, la cual es la que, bueno, pues, la que reparte este presupuesto para implementar las estrategias. Los colectivos, pues, es un grupo de gente que trabaja, pues, con una agenda común e incluso reciben pagos por la network. De hecho, en el Polkadot Fellowship, ya sabéis que se ha implementado este modelo mediante el cual sus miembros, pues, recibirán pagos regularmente, bueno, pues, dependiendo un poco de su tier, de su participación. Su tier, su rango viene determinado por su participación y experiencia y antigüedad y tal. Algo por el estilo. No es todo tan concreto, pero por ahí van las cosas. Polkadot Fellowship, por cierto, recordad que es este colectivo que está formado por los developers que han aportado al código, al core, al código principal de, bueno, pues, de Polkadot. En GitHub, ya sabéis dónde tenéis que aportar, a Polkadot SDK. Ahí tenéis, bueno, pues, unas librerías fabulosas para leer. Básicamente, los colectives vienen siendo entidades on-chain que tienen un significado, bueno, pues, un objetivo, una misión, por así decirlo, ¿no? Un contexto, un membership, un sistema de miembros, y ranks, un ranking, como en el Polkadot Fellowship, que os digo que tienen distintos rankings. Y una opción para que les paguen. Como os he dicho, que en el Polkadot Fellowship, pues, ahora están empezando a recibir pagos. Esto no se tendría que implementar en todos los colectives, pero es interesante. Después salís un pop. Este artículo os lo recomiendo mucho, porque, además, tenéis enlaces a otros artículos súper interesantes. De hecho, aquí nos enlaza el artículo de Joe Petrowski sobre el Collective Based Multi-Asset Treasuries. Esto es súper interesante. Y aquí nos ordena una lista de los fellowships que ya existen ahora mismo y algunos potenciales para el futuro. Actualmente existe el Polkadot Fellowship, el que estábamos hablando hasta el momento, el Polkadot Ambassador Program, que el cual creo que aún no han formalizado el colective, pero están cerca de hacerlo, y después está el Ecosystem Technical Fellowship, que ahora mismo no sabría decir mucho sobre este fellowship en concreto, pero bueno, ya cuando me informe ya os comentaré más. Y después estarían estos potenciales colectives, que sería el Data Collective, que estaría bastante interesante, el Content Collective, que ahí es donde salgo yo a repartir chapas como animal, vamos, porque al final, muy importante, nunca relacionemos Content Collective con Polkadot Ambassador Program. No tiene nada que ver el contenido con los embajadores, a recordar eso. Y por último, el colectivo de infraestructura, el cual este colectivo de infraestructura, por ejemplo, estaría súper interesante, pues para dirigir este mismo programa del OINGOING RPC Infrastructure Operations. Y bueno, este concepto de colectives en otros ecosistemas, pues aquí nos comenta que se refieren, por ejemplo, en DYDX, se refieren a ellos como subdaos, y en MakerDAO se refiere a ellos como core units. Y bueno, esto vamos a hablar ya del final, que viene siendo los voter committees, que si no se va a hacer muy largo el vídeo, y esto es súper interesante, chicos, porque nos viene hablando sobre las DAOs como, bueno, agentes más independientes como ChaosDAO, que vienen siendo, pues, grupos de individuos que se acaban juntando por una razón u otra, y pues tienen distintos sistemas de gobernanza, internos, me refiero, ¿no? En el caso de ChaosDAO, pues aquí nos hablan que tenemos un sistema de votación interno por Discord, y a partir de la votación interna en Discord, es después que se ejecuta, pues, la votación de la DAO en la gobernanza de Polkadot. Y es que al final yo creo que el futuro de la gobernanza del Open Gov, y creo que todo el mundo piensa igual, y es que es súper importante la delegación de votos. Es el futuro de eso, en plan, necesitamos fomentar sí o sí la delegación de votos junto al staking. Son como partes fundamentales para una network saludable. Y al final la delegación de votos, pues, vendrá carregada un poquito, pues, eso, ¿no? A colectives, podríamos decirlo, pero bueno, en este caso sería distinto, ya que tendría otro sistema, pero la delegación a entidades como, por ejemplo, ChaosDAO, ¿no? Que al final, pues, ¿la gente por qué delega a estas entidades, a estos grupos? Pues, porque representan a unos grupos de individuos, representan unas ideas, son activos en el ecosistema, aportando valor, comunicando, opinando, debatiendo, todo por lo que hemos comentado al inicio de este documento, y aquí, que viene siendo la gobernanza de Polkadot, es todo, ya sea para el desarrollo positivo, positivo del ecosistema. Eso es lo importante al final. Y aquí, como ejemplo, lo que os decía del voter comités, el ejemplo que ponen es ChaosDAO. Y aquí la definición formal por Alisson Bob es Aligned Voter Comités, los cuales serían un tipo especial de voter comités que trabajarían en público y están sujetos a ciertas normas. Claro, por ejemplo, en ChaosDAO, pues, la DAO, bueno, el comportamiento y demás, pues, está sujeto a distintas normas que son, pues, lógicas, ¿no? Pero, bueno, algunos tendrán otras en concreto, según sea por tema, yo que sé, hay mil casos distintos. Todo a cambio de recibir recursos y soporte. Al fin y al cabo, en el caso de ChaosDAO, pues, recibe la delegación de votos para así participar en la gobernanza. La gente confía en este Aligned Voter Comité, pues, para participar en la gobernanza por el bien de la neta. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo hablando sobre el Polkaot Governance Framework. Dentro de muy poco, nos veremos con nuevos vídeos, especialmente un resumen especial que os estoy preparando sobre el Sub-Zero de este año, del cual hubo charlas muy interesantes, incluida la de Rob Habermeyer, que viene siendo una continuación de la que inició Gavin Good sobre Polkaot 2.0 en el decodez de este año también. Así que nada, dejad vuestro like, suscribiros, recordad que en la descripción tenéis enlaces al post original de Elision Bob y también un enlace a un hilo de Twitter que publicó donde habla sobre esta propuesta también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.